Los suelos de la capital azteca cargan millones de historias y ese peso parece que la debilita. El hundimiento de la ciudad es evidente en cada grieta de cada edificio. Y es que la ciudad entera fue construida en donde una vez hubo una red de lagos. Con el tiempo fueron drenados para dar paso al progreso, a las calles y plazas. Pero ahora esos suelos están cediendo. Por tanta construcción y por tantas personas que ya somos que ya no cabemos. El hundimiento. Ricardo teme que la ciudad colapse en el mediano plazo. Puedes ver edificios muy colapsados, casi que yo creo en un temblor muy delicado. No dudo que se vendrían abajo. Los especialistas afirman que los hundimientos son consecuencia natural del tipo de suelo donde está construida la urbe, tierra volcánica, barro y arcilla, que al extraer agua los materiales colapsan. La pendiente por el hundimiento es mayor, entonces cuesta más trabajo sacar el agua de la cuenca. Este gran canal de 117 años y más de 29 millas prometía hacer la solución a las inundaciones y problemas de drenaje que aquejaban a la ciudad, pero los especialistas dicen que no fue así. Ahora los más de 20 millones de habitantes están sufriendo escasez de agua. Por lo mismo la autoridad ambiental de la capital ya toma acciones entre el gobierno y la sociedad civil. Dejar de extraer más agua de lo que se está infiltrando es una parte a la que tenemos que llegar. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...